Hala venga, vete subiendo. Vamoooos. Toma, a ver la parola, venga, hala, tierra la puerta, ostia. Es que digo que el pavo este podría meter de vez en cuando el coche a limpiar. Mira tú que mierda tiene en el cristal el pavo. Bueno, pues no pasa nada hombre, si esto se arregla rompiendo el cristal como he hecho siempre. Con una esto se arregla así, con una bonita granada en el culo, así mira. He comprado armas, a ver si podemos mejorarla. 7000, uy que bien. Atrás. A ver, la primera ceder, vale. Las compras previas al momento de la claria. Eje. Uy que bonita. Uy que bonita. Y le pongo mira telescópica. Lanzapulpos. Ajá, ajá. Y, por supuesto, el arma del bate. ¿Para qué elegir? O llamen. Ajá. 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 Ahí está, muy bien señor. Sácate la polla morada esa, bien hermosa. Y a pegar pollazos de la calle. Venga. ¿Quién quiere un poco? Mira, mira, mira. Mira, te la pongo ahí en la cara. Mira. Ajá. 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 Jajá. Toma. 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 Que luego, no se diga. Que no has. Probado. Polla. General. Salami. A ver voy a comprar, voy a comprar la tienda, comprar, a ver dónde está el... ¿Qué has hecho con el coche, tío? Tirar una granada. ¡Joder! Espérate, hay que buscar un coche bonito. Este mismo. Señor me presta su coche, muchas gracias. Sube. ¡No! Ya no lo has visto. Lo otro en sí. ¡Un Blaze! ¡Oh, que bien un pulpo! ¡Oh, que bien un pulpo! ¡Mmm! ¡Qué genial! ¡Qué genial! No pasa nada. ¡Qué genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¿Qué daño? ¿Qué estoy gastando? ¡Niou! ¡Niou! ¡No hay problema! Conducción temeraria. Patrocinado por la... Conducción temeraria. ¡Con un chante en el área deseada, diga a mi! Le enviamos un piloto loco. Hola, buenas. Soy el amigo de Gallardón. Voy a hacer agujeros en la carretera. Lo que pasa es que mi primo tiene más presupuesto. Yo me apago con el coche. ¡Ay! ¡Ay, qué moto más bonita! ¡Qué moto más... ¡Hostiada! ¡Eso! ¡Deforestando! ¿Cómo es eso? ¡No puede ser! ¡Perdone! ¡Perdone! ¡Disculpe! ¡Fue mi primerito día! ¡Fue mi primerito día! ¡Fue mi primerito día! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡A por cierto! ¿Has visto el A10 de por aquí? Ni por cierto, ni por falso Yo... No, hay un... Hay un Jaime por ahí ¿Qué piensas? ¡Vamos! 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 ¡Y nos caemos en picau! ¡La Virgen que le ha parido! ¿Dónde va? ¡Que se me ha torcido! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay no! ¡A tomar! Espera... ¡Ay gracias por levantarme! ¡Primero Fauxilido! ¡A ver! ¡A ver! ¡Arrímame la cebolleta! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero dónde va ahí? ¡Pollos! 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 ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan aquí? ¡Clarar los restos de estos tiburones de nuestro nuevo lugar! ¡Eso es fácil! ¡Ojalá! ¡Boss, los chicos están deslizados por fuera! ¡Eso es inestable, baby! ¡Eso es el plan aquí! ¡Eso es la misma! ¡Eso es la misma! ¡Eso es la misma! ¡Eso es la misma! ¿Qué dices, guarra? ¿Y ahora qué? ¡Mira tiburones! ¿Ah no? Pues no sale No me gusta tu paranid ¿Qué pasa con el monglet? ¿Dónde está el hombre en el helicóptero? Yo creo que él sabe cómo disarmar este lugar ¿Cómo? ¿Qué pasa con el monglet? ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se nos va! ¡No! Tenía que haber sacado el pollo a menés. ¡Había el monglet! Johnny, ¿tienes el lugar limpio? ¿Qué me parece? ¿La madre? Entonces, eso es un no. ¿Dónde vas, Oscar? Ah. Es que él va para allá. ¡Olé! Me vas a helar la sangre, tú. ¿Se te ha abierto la puerta? Ah, no. Se me ha abierto a mí. No, oye. No se me ha abierto una puerta. No se te puede. Oye, no se te puede. No se me ha abierto la puerta. No se me ha abierto la puerta. No se me ha abierto. Ay, no se me ha abierto. Vale. Así controla mejor su pérdida de orina. Que me armo de amor. Ahora te tengo que levantar. No hay codos, solo cuatro ruedas. Red, verde, verde y negro. ¿Ha funcionado esta vez? Es increíble. ¡No tengo tiempo para estos a**holes! Eso fue para ti, Johnny. ¡Ay, te tengo! ¿Cómo puedo defenderlo? ¡No puedo defenderlo! ¡No puedo defenderlo! ¡No puedo defenderlo! Sí, pues a mí me han matado otra vez. ¡Sanitario! ¡No! Los saints no van a volver. Maddy, no hay nada a preocuparse. Mis hijos exactamente, señor Kibink. Los saints no tienen más de 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 más. Sí, se suicida. Sí, se suicida. ¡Jajaja! Con respeto, señor. Ha habido un fallo técnico con la esquina de ese edificio. No hay nada más replicable. No hay nada más. ¡Punto! Tuki Si, que mola